La Mujer Adúltera En la ley nos ordena Moisés apedrear a éstas, ¿Tú qué dices? Esto lo decían tentándole, para tener de qué acusarle. Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en tierra. Como ellos insistieran en preguntarle, se incorporó y les dijo, El que de vosotros esté sin pecado, arrójele la piedra él primero. E inclinándose de nuevo, escribía en tierra. Ellos, que le oyeron, fueron saliéndose uno a uno, comenzando por los más ancianos, y quedó él solo, y la mujer en medio. Incorporándose Jesús, le dijo, Mujer, ¿Dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Dijo ella, Nadie, Señor. Jesús dijo, Ni yo te condeno tampoco. Vete y no peques más. Ni yo te condeno tampoco. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Vete y no peques más.